Desde República Dominicana, un abrazo para todos, soy Anthony Cuira, esto es el Podcast Amarillo, un abrazo grande para la humanidad que siempre está conectado con nosotros, la gente que da seguimiento al trabajo que hacemos cada día. Una figura extraordinaria, así que un caballero que ha hecho historia en la República Dominicana, es más allá, conocedor de la historia nuestra, conocedor del ámbito político y también de lo social. Así que está Neme Nader con nosotros, gracias, de verdad, bienvenido a casa, maestro. Un abrazo, placer inmenso por aceptar esta invitación. Yo le agradezco a usted el haberme invitado y le digo una cosa, lo que he observado, el trabajo que ustedes hacen para montar este estudio así en unos minutos, nadie se imagina, cargan la silla, cargan en el sofá, cargan la mesita, el joven aquí asistente te instala la cámara, te prueba. Óyeme, mi hermano, es más que un matrimonio obligado. ¿Es más que un matrimonio obligado? Sí. Es la logística de cómo se ve, y lo que se ve fuera. A ver. No, que ya está bota esto. Ya está todo el mago. Ajá. Interesantísimo. La realidad es otra. Yo me voy a quedar asombrado cuando vea la proyección, porque... La fílmica final. Hombre, esto es del carajo. Te estoy diciendo, tú has oído hablar de los matrimonios obligados. Sí, los matrimonios obligados. Ah, eso. Que tú quieres y no quieres, pero que al final tienes que ganar. No, y que son a veces que muchachos que metieron la cosita y cayeron en el gancho. Sí, sí. Y entonces, en aquel tiempo, venía el abuelo, venía el tío con una escopeta de cartucho, y lo hacía cazar... Obligado, sí. Obligado, sí. Obligado. Sí, o con un cura, o con un pastor, o con un juez civil, que le llamaban juez de paz. Guay. Sí, en aquel tiempo. O si no, el alcaide, el alcalde del pueblo, porque antes se usaba un alcalde en cada pueblo nuestro. Alcalde pedáneo. Alcalde pedáneo. Sí. Tenía una autoridad de bigote. Ahora, ¿era imperdonable que un muchacho embarazara a una muchacha y la dejara en su casa? Oh. O que llegara a las 1 de la mañana y no aceptaban eso. No, nada de eso. Es más, yo me acuerdo una vez, yo... Había un cine en el Santomé, en la calle El Conde, que tenía la película de Los Bravos. Vean, película de vampiros, después de las 12 de la noche. Y yo me fui sin decirle a mi mamá que duraba tanto. Ay, 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 ay. Óigame, y cuando regreso, yo vivía en la Mercedes 123 al lado de la clínica Goico. Y entro callado siglosamente. Y cuando voy caminando, siento, coño, ese palo de la escoba que me da frente a frente. Perdí el conocimiento. Ay, santo Dios, por llegar más tarde de los contornados. Más tarde de la hora que ella me dijo. Guay. Pero, sin embargo, hoy no. No, bro. Yo oí eso. No, hoy la mamá está contenta porque él no vuelva. Porque no vuelva. ¿Qué pasó socialmente? ¿Usted que le ha tocado vivir diferentes etapas de esta realidad social nuestra? Totalmente, el cambio. La inocencia de nosotros, de los muchachos de antes. Se hacía un hueco en la calle, en un pedazo de tierra. Se cogían las semillas de cajuil. Sí, sabrosa. Y se tiraban. Las que caían afuera eran del otro. Las que caían adentro eran mías. Ay, hombre. Ese era uno de los juegos. Otro de los juegos eran, se cogían dos palos, se ponía una tabla arriba, con dos ruedas de javillo. Y se hacían unos carritos para uno montarse en las bajadas de las carreteras. No pensábamos. Guau. Tú cogías una velocidad del diablo bajando esa carretera. De granada. A ver, a ver, cuando tú te ibas a matar, tú te tirabas del carrito. De granada. Esa era la inocencia. Nosotros nos bañábamos en el río de Miche y en la playa de Miche, todito en cuero. Y nos usaban de que nadie violó a nadie. Nadie. Ni pasaba ningún accidente. Esa inocencia que había se ha perdido. ¿Fue el crecimiento de la población? No, no, no. ¿O qué pasó? La influencia de los sistemas. Antes para tú mandar una carta duraba tres meses para llegar a España una carta. Sí. Y ahora dura más segundos. Segundo. Segundo. Más segundos. Llegan 100 cartas en un segundo. Sí. La velocidad tecnológica del mundo avanzó. El mundo avanzó. Demasiado. Avanzó. Demasiado. Dice Andy Daguaje que esta reforma fiscal le abre la puerta a la oposición. Es mi primo él, tú sabes. A la oposición. Andy es uno de los economistas fuertes de este país. Sí, lo juro. Y su mamá es Odette Nader y su papá es uno de los empresarios más ilustres que ha tenido el país. De los Daguajes. Hay que escucharlo a él cuando habla. Sí, sí. Él dijo que este plan de reforma, de pasar como está, tal, bueno, de por sí ya, prácticamente, le abre la puerta a la oposición. Le da la facilidad para colocarlo para el 28. Sí, ya lo hizo, pero está. Automáticamente. Pero el presidente para mí cometió un error y creó la batalla electoral en el partido al seleccionar a la vicepresidenta como candidata. Ah, de entrada, de una vez, automáticamente. Y entonces ahora quieren que no se hable de política en el partido. Pero se creó desde el momento que también él dice no voy más, que ya automáticamente él no tenía que hacerlo porque de por sí, constitucionalmente, creo que ya. Sí. Era dos y no más. Dos y más nada. Y más nada. Pero eso es hasta que llegue el otro y cambia. Ahora, en los países donde se cambia la constitución, siempre hay un poco de fracaso porque hay sectores siempre que salen perjudicados por mejor cambio que haya. Lo más vulnerable. Sí, por lo general. Bueno. ¿Era necesario? Cuando tú quieres pasar a la historia de que hiciste algo que no es o incorrecto o correcto, pero lo hiciste, ¿ya pasaste a la historia? O sea, pero dicen por ahí que lo malo se pasa rápido o se sale rápido o lo complicado se brinca rápido. Yo creo, yo creo que hay que primero ver por qué es malo y por qué es bueno. ¿O ha faltado comunicación? No, yo creo que comunicación le sobra. Lo que ha habido es mucha corrupción. La corrupción ha llegado al extremo en el mundo que ya tú mismo robas sin darte cuenta. Ya se te pega. La maña. La maña. Cuando te dicen, ese gato es un mañoso. Sí. Que hay un gato que cuando pasa el ratón no se da ni cuenta, pero cuando tú pones la carne al sol para que se calentara y se la lleva. Se la lleva por naturaleza. Ya. Está en su gen. En su gen, directamente. Ajá. Ahora, ¿qué habría que reformular o no? Por ejemplo, está el problema de la ley del cine, que ahora todo el mundo ha salido la ley del cine. El cine se convirtió en un vicio porque ya era negocio. Yo iba donde el empresario, él sacaba del impuesto, me lo daba de que a mí para pagar la película. Y a veces esas combinaciones que se hacen entre productor y empresario, la mayoría eran cosas de mentira. O sea, que prácticamente... Se prostituyó. Se prostituyó. Y mire que uno de los hombres más serios que yo he tenido de amigo, de muchos años, fui fundador con él de Radio Universal, Eli Pérez. Un muchacho con una decencia, con una... El que él sea un hombre leal a Leónel Fernández, no le quita sus méritos de ser un hombre serio. Sí, claro. Una cosa no tiene que ver con otra. Sí, con... Esa emisora la fundaron Eli Pérez y los hijos de Modesto Díaz, uno de los participantes en el crimen para asesinar a Trujillo. ¡Wow! Yo no le llamo a justiciamiento, yo le llamo crimen. ¿Por qué un crimen? Porque lo mataron. Sí, pero... ¿Ya lo mataron? Se ha querido justificar o se ha vendido de que prácticamente fue un justiciamiento en beneficio de la sociedad para ese momento. Bueno, hay que ver cuál sociedad se beneficiaba. O era un grupo. Un grupo. Las sociedades tienen muchos sectores. Si la sociedad fuera una, indivisible, intocable, fuera una, pero la sociedad está convertida en un sinnúmero de colores, de tonos y de acciones. Entonces, es muy difícil decir, ¡pam!, para la sociedad. No, tú puedes beneficiar a un sector, pero perjudicar al otro. Era un sector el cual estaba siendo perjudicado en ese momento y ya tenía que salir de Trujillo. No, yo creo que... ¿O cómo así? Ya. Ya. Y ahí es que viene el convencer a personas para que participaran en el ajusticiamiento, como le llaman. Sí. Yo le llamo en el crimen contra Trujillo. Porque si yo te mato a ti, puede ser un ajusticiamiento, pero es un crimen. Sí, claro. Como tal, sí. Entonces, hay que justificar las cosas por su valor y sus méritos. ¿Dónde nosotros colocaríamos a Trujillo en función a la realidad de República Dominicana? Yo para mí lo colocaría en un santo. ¿Un santo? Un santuario, sí. Pues... ¡Nadiel, nadiel! ¡Un santo! Mira que yo combatí contra Trujillo en el 14 de junio. Pero un santo. Un santo comparado con todos estos delincuentes que han pasado por el poder. Trujillo era un santo. Era un niño de teta al lado de Hipólito. Era un niño de teta al lado de Danilo. Era un niño de teta al lado de Leónel Fernández. Y es un niño de teta al lado de Luis Abinader Corona. Trujillo, un niño de teta al lado de todo aquello. Sí, sí. Nada de él. Es que Trujillo era uno que robaba. Pero aquí roban todo. Todos quieren llegar al poder para robar. ¿Dónde estaba un estilaje había de aquel tiempo? En que tú ibas a un río y te bañabas todo el mundo en cuero. Y se montaban en un caballo y jugábamos con aquella inocencia. Búscala esa inocencia. Después de Trujillo... Trujillo era un niño de teta al lado de todos estos labrones y sinvergüenza. Es que asesinar no es solo matarte físicamente. Claro. Yo te puedo matar... Moralmente. Por hambre. Por hambre. Por moralidad. Sí. Por caridad. Por religión. Por religión. O sea, yo considero públicamente, lo digo, a Trujillo, un niño de teta al frente de todos estos presidentes maleantes que han pasado por este país. Pero Isporito se ha vendido como un tipo que hizo un buen trabajo. Sí, quedó millonario. Leónel se ha vendido por otro lado que también. Que quedó millonario. Danilo se ha vendido con un aporte. Calcúlale la fortuna a cada uno. Calcúlale la fortuna porque no hay, no hay, no hay cálculo. ¿Dónde entraría Balaguer entonces? Sí, sí. Bueno... Si Trujillo era un santo, un niño de teta, un niño de teta al lado de todo esto. Trujillo fue un discípulo de Balaguer. Bueno, muchos dicen que es lo contrario. No, no, no. Aunque Balaguer era la mente maestra, la mente pensante. Trujillo era un discípulo de Balaguer. Ahí va a ver, ahí hay complicaciones. Hombre, no. Hay complicaciones. No hay que fingir. Porque mucha gente dice, no, él era la mente que trabajaba, que se yo qué. Por eso, Trujillo era un discípulo. Trujillo tenía un... Balaguer era un control tan grande contra el jefe, que era lo rápido y ágil contra lo bueno y lento. Trujillo era rápido y ágil, resolvía de una vez. Sí. Balaguer era un pensante. Yo me admiraba cuando... Yo entraba a veces al despacho de Balaguer. Él me llamaba a mí, el último pirata. ¿Sabe por qué me llamaba así? ¿Por qué me llamaba el último pirata? Porque yo tenía con Efraín Castillo un periódico que se llamaba El Universal. Y Balaguer me mandaba los artículos desde el exterior. Yo siempre he creído que un ciudadano de un país no se le debe prohibir la entrada a su país. Entonces, en aquel tiempo se nos exilaba a los políticos y no nos dejaban entrar a nuestro país. Entonces, a Balaguer le impedían entrar al país. Entonces, él me manda un artículo contra Pancho Aguirre, que era el embajador de Estados Unidos aquí. Se llamaba El Embajador en Manga de Camisa. De esos artículos donde Balaguer se inspiraba y te decía de todo con palabras bellísimas. Sí. Y después me manda el otro, el último pirata. Guay. Y le quedó eso en la cabeza a él porque yo fui el único que se lo publiqué. Aquí ni el Caribe, ni el Listín, ningún periódico quiso. Y yo lo publiqué y Efraín y yo tuvimos que escondernos dos meses y medio en la avenida Duarte, por ahí por la Barahona, que era un centro de prostitución y eso. Entonces, de una puta en otra vivíamos para escondidos porque nos protegían. Porque mi padre tenía la fábrica de zapatos por ahí y me conocían toditas. Y entonces, Efraín Castillo, un gran politólogo, pensador, ilustre. Sí. Y Víctor Hugo López era el jefe de redacción. Efraín Castillo, digo, era el... Yo era el editor, él era el director y mantuvimos ese periódico como por tres años. ¿Qué tenía que tener Timbales? Salía una vez a la semana. Era un semanario. Entonces, la pregunta sería... Lo imprimíamos en los talleres del Caribe. Guay. O sea, que prácticamente a usted le he tocado demasiado el recorrido. Bueno, pero eso me dio una experiencia tan grande. Y Balaguer me puso el último pirata. Y así me llamaban toditos. El último pirata, el último sobreviviente. Ajá. Así me llamaba, el último pirata. Y yo, si yo me hubiera acordado que tu programa era tan importante. Gracias. Yo hubiera tenido una carterita que tengo que tiene la edad de Balaguer. ¿Cuál era la edad real? Porque había también un mito. Ajá, no, bueno, pero... Balaguer me regaló esa carterita. Entonces, yo guardé esa carterita todos estos años. Que ya la tuve que sacar del bolsillo porque ya se estaba diluyendo. Guau. De tanto que yo guardé eso con tanto recuerdo. Ay, Balaguer a veces me decía que qué necesitaba. Y yo le decía, nada, presidente. ¿Y por qué? Porque nunca he aceptado que se me dé algo que yo no merezca. Entiendo. Mi madre me decía, dile que te dé un apartamento para mí. Digo, mamá. Y si le pido, caigo en el mismo vicio en lo que están los otros. Sí. Iba a caminar sobre lo mismo. Están así que, mira. Yo he padecido un gran problema con mi propio primo, que es Luis Abinader. Con mi pensión. A mí me corresponde la pensión de ser comandante de la revolución. Por decreto. Sí. Y es lo que me asigna de que una pensión de 30 mil pesos, porque yo lo ataco mucho. ¿Al primo? Sí. Ahora que usted también le está tirando. Usted arranca una vez diciendo que es tan malo como los otros. O sea, que usted no lo bajó. O menos malo. Menos malo que los otros. Pero está dentro de esa casilla. Sí, pero. ¿Quién lo puso ahí? Es que yo no puedo engañarme. Si yo me engaño, te vendo una mentira a ti. ¿Cuál ha sido el más malo para usted? ¿Cuál malo? ¿El más malo de qué? El más malo de los presidentes. Porque usted, Balaguer, usted ahí lo tiene como. ¿Fue malo o fue bueno? ¿O fue, pues la gente dice que fue tan malo o peor que Trujillo? No, no. Fue un mal necesario. Para el momento. Fue un mal necesario. Es que las temporadas son las que hacen el presidente. Es el tiempo que te hace. O sea, que al final no hay un presidente malo, sino la realidad social que va a dar. Es parte del sistema. O del sistema que se va a estar dando. Es parte del sistema. Eso es lo que pasa. Mira, ahí hay un muchacho que se llama Lee Ballester, que ahora está en inmigración. Ese muchacho fue asistente de seguridad del consultor jurídico de Balaguer en su último gobierno, don Mario Rivettini, uno de los juristas más puros que ha tenido nuestro país. Y que me lo contradiga a alguien, porque a mí me gusta que vea la contradicción para poder combatirlo. Bueno, y ese muchacho ha ido subiendo poco a poco a poco. Estaba dirigiendo el C5I. ¿Sabe lo que es el C5I? El sistema que maneja los cinco servicios de inteligencia que tiene el país. Completo. C5I. Que estaba, creo que estaba aquí cerca de él. Está, está. O está cerca de acá, donde estamos nosotros ubicados. Está en, no, está en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Sí, sí, cerca de acá. Bueno. Y ahora lo acaban de nombrar en inmigración. Y yo fui y le dije, tienes que tener cuidado, no caigas en una trampa. Porque hay mucha envidia dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Sí, le ponen una... Un zancadilla. Un zancadilla, sí. Aquí no hay forma. Bueno, sí, hay mentiras que se pueden usar de deportar 10.000 personas semanales. Bueno, dicen que van... Espere, 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 déjeme terminar. No, montarlo en un vehículo y llevarlo a la frontera, sí. Pero eso no es deportarlo. Pero eso es el sistema que ellos dicen que... No, pero eso no es deportarlo. Para yo deportarlo a usted, yo tengo que hacerle un récord. Fotografiarlo. Archivarlo. Y tenerlo en récord por si usted vuelve a entrar. Bueno, eso, si mal no recuerdo, se hacía uno de Trujillo, que tenía una cartilla donde estaba todo... Olvídense de Trujillo. Vamos al caso. O este caso. Vamos al caso como se está haciendo. Agarrarle la gente en la calle y llevarlo a la frontera. Eso es deportarlo. Bueno, según el método de ellos, sí. No, eso es devolverlo. Para que vuelva a entrar por otro lado. O sea, un negocio. Ah, usted dijo la palabra, yo no la he dicho. Digo, pregunto yo. Todavía en inmigración hay un señor fría que trabaja en inmigración, gana 55 mil pesos y él hace trámite para los haitianos. Él hace registros tardíos a los haitianos y los registra también como ciudadanos dominicanos. Coño, entonces es un mismo disparate lo que se está haciendo. Es un negocio que va a seguir engrandando los bolsillos de alguien. Ahora, el presidente no sabe de eso. El presidente. Pregunto yo. ¿Qué le interesa al presidente esos pequeños robos? Son pequeños robos. Pero estaban en la frontera cuando estaban construyendo y estaban armando la cuestión de... Armando qué? De la cuestión del agua. Armando Lío. Todo eso. Armando Lío. Y que estuvo por allá. Armando Lío. ¿Cómo que Armando Lío? Armando con el apellido Lío. Y no era evitando Lío. Que era una presa que estaban haciendo. Y qué sé yo. Que ahora... Eso es propaganda. Eso es propaganda. Para usted reportar un ciudadano, usted tiene que procesarlo y crear un archivo. ¿Dónde están esos escritores en computadores registrándote y tomándote una foto para tener un archivo electrónico? General. ¿Entiende? Deben de parar todo eso entonces. Deben de parar. Es que están haciendo lo mismo, mi hijo. ¿No viste que agarraron un mayor con 30 en un camión? Sí, un camioncito, sí. Bueno, y cada rato agarran grupos grandes que no... Antes no se veían esos grupos. Ahora están entrando en grupos. Los que han hecho... Antes había un negocio de una fabricación local. Sí. Ahora hay una industria. Guay. Barbie, ¿qué usted está diciendo? Que arranquen para allá. Que arranquen para allá. Para Haití. Para el malo, para venir a pelear contra nosotros. Mira, el próximo presidente de Haití es Good Village. Un joven que fue senador, que fue jefe de la policía y está preparándose para ir a las elecciones. Ese es un muchacho que le interesan las relaciones amistosas con la República Dominicana. ¿Por qué inclusive hay una canciller, hay un grupo de gente diciendo que se está haciendo lo incorrecto? Yo no estoy de acuerdo. Todo esto se ocurre. Eso pasa siempre cuando se deportan gente de un país u otro. Eso pasó entre Colombia y Venezuela. Eso pasó entre Panamá y Colombia. Eso siempre pasa. El emigrante entre Estados Unidos y eso. Ahora, si ella está en contra de eso, ¿por qué ataca a la República Dominicana y no ataca a las islas caribeñas que deportan a los haitianos en jaula? Bueno, será por la cercanía, que somos hermanos, dicen ellos. Con la misma isla. ¿Hermano? ¿A dónde somos hermanos de qué somos? Somos hermanos. ¿De qué? ¿De la misma isla? ¿De qué? ¿Vamos a unirla? ¿Vamos a integrarla? ¿Hijo de otro padre o cómo? Bueno, no es otro padre, pero hermano. ¿Hermano? ¿Dime hermano, de qué? Por eso es lo que dice mucha gente, maestro. Hermano. Ustedes deberían de funcionarse como hermanos. Deberían de funcionarse como hermanos. Yo soy hermano de un haitiano. Coño. Pero eso es lo que dice mucha gente. Eso es lo que dice mucha gente. Ahora es que yo descubierto eso. Y vamos a llevarlo para allá, para la zona de Punta Cana y hacerle una cuestión. ¿Tu hermano o nosotros? Pero si tú eres culpable de que los haitianos estén aquí. ¿Yo? Sí. ¿Tú no le compras cositas a los haitianos en la calle? Sí, he comprado mi aguacate. Entonces, ¿tú eres culpable? ¿Tú estás manteniéndolo? Cada vez que nosotros le compramos a un haitiano, lo estamos obligando a quedarse aquí. ¿No sabías eso? ¿Y entonces? Si ustedes quieren que los haitianos se vayan, no le compren. Entiende la palabra. ¿Cómo se sostienen ellos en la calle? Pero entonces hay un problema. ¿Cuál? Porque los haitianos ahora mismo son los que están en la agricultura. Sí. Son los que están en la construcción. Sí. Son los que están en los hoteles. Sí. Son los que están en muchas casas, lavando, limpiando, qué sé yo qué. Pero regularícelo. Regularícelo y haga que ese mismo haitiano le produzca al país. Si está recibiendo un salario. ¿De ese punto de negocio no conviene eso? Ah, ahí está diciendo usted la palabra. ¿De ese punto de negocio? No, usted no está preguntando. Ah, yo no me guste. Usted lo está diciendo. Ah, confirmé. No, no, no. ¿De negocio? No, no, no. ¿De negocio? No, 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 no. A mí no vengan con ese cuento. Y otra cosa. Si tú eres de aquí, ¿qué tú eres? Nacional, ¿verdad? Nacional, claro. Entonces, ¿por qué le llaman al haitiano nacional haitiano? Bueno, porque hay muchos que a lo mejor... No, no, no. Nacional haitiano. Nacional haitiano. No, no, no. A todos. Incuadre en los diarios, en las cámaras, en los entrejistas. El fulano de nacional, nacional haitiano. Usted no puede ser nacional si es haitiano. No, pues ya usted tiene su nacionalidad, su procedencia. Entonces, ese es otro error del dominicano. Llamar al haitiano, nacional haitiano. Ahora, entonces, ¿por qué Faride, por ejemplo, permite que los haitianos fueran a protestar allí y cuando fueron los dominicanos a la Plaza de la Bandera se fueron a taquitar las... Yo creo que Faride está desorientada en la posición que está. O no la están asesorando bien, o ella está tomando las decisiones sin consultar, pero está hasta ahora, hasta ahora ha fallado en todo. Ay, le quedó... Ha fallado en todo, en todo. Y mira aquella hija de un ilustre patriota dominicano, Tony Raful, mi primo. Sí, comunicador tremendo. Ajá. Nos criamos casi juntos en la época. Yo cargué a Faride cuando era pequeñita. Y no fue un gancho que le pusieron a Faride. Y ella cayó en ese gancho. Ajá, eso puede ser. Pero también le pusieron ese gancho a Luis Ballester. ¿Quién es que está fabricando los ganchos en el gobierno de Luis? Porque tenemos un canciller que vale mierda. Ay, 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 ay. Tú cambias nuestro canciller por mierda y pierdes el envase. No dice nada. Canciller, a usted lo cambian por mierda y se pierde el envase. ¿Tú sabes lo que es el envase? Sí, sí, el envase. Pase de la mierda y se pase de la mierda. Bueno, entonces se lo digo públicamente, canciller. El problema es que yo no estoy identificado con ningún grupo. ¿Me estás entendiendo? Sí. Pero por eso no quieren imponer la pensión como es a usted. Bueno, es que se vaya al carajo la pensión junto con el presidente. ¡Con el presidente que se vaya al carajo! Porque yo no voy a ir a ponerme de rodillas. San Luis, dame mi pensión que me corresponde. San Luis. No sería vergonzoso. ¡Ah! El hombre que se arrastra no sirve. No. El hombre tiene que saber morir a pie y no morir sentado. Seco mejor pegado a la parada. ¡Ah! Farid debería renunciar. No. Ella, inteligentemente. ¿O qué hacer? Porque en el Senado le pusieron la muda. Y ahora... No, pero fíjate. Él hizo un negocio bueno, don Luis, el presidente. Puso un candidato para senador que nunca le iba a ganar al hijo de Leonel. ¡Qué malo de candidato! Un bandido. Un sinvergüenza. ¡Guillermo Moreno! ¡Hombre! Pero dicen que es uno de los hombres más serios. ¿Serios de dónde? Ese desgraciado que me tuvo 42 días preso. ¿Guillermo? Sí, 42 días preso. ¿Y por qué lo tuvo preso? Hombre, porque yo soy comunista. Pero no es hombre más púlcro. ¿Púlcro de dónde? El que le pega a su mujer es púlcro. ¡Es un pegador! ¡Un golpeador de mujeres! ¡Sí! ¡Guillermo Moreno! A su mujer que es un tanque de guerra, Abro Celeste. A Abro Celeste le daba una paliza del diablo. ¡No! Pero ahora es la red de la funcionaria. No, ahora es la red de otra. La que es la mujer revolucionaria y honesta. Jurista que estaba en las juntas en clave electoral. ¡Le daba su paliza ahora! ¡Su paliza! ¡Eh! Doctor, le es fuerte lo que usted está diciendo. No, hombre, yo tengo un juez de testigo que vivía al lado de él. Que ella tenía que correr para la casa del juez. ¡El diablo! De uno de los jueces más púlcro de este país. ¡Golpeando a ese mujerón! ¡A ese mujerón! Pero ella es muy noble. Una de las mujeres más inteligentes. Pero no aguanta golpes. ¡Ajá! Dentro de su nobleza, ella está abusadora de la persona. Y descendiente, y descendiente, ¿qué apellido es ella? Ahora, Celeste, no me acuerdo. No, no, no. Ayúdeme ahí, doctor. Me freí. De los Fernández. Los Dubino Fernández. Los Dubino Fernández. ¡Ajá! ¿De? ¡Doctor! De uno de los hombres trujillistas y honestos y honrados y leal al jefe. Pero es fuerte lo que te está diciendo, doctor. Pero yo todo lo que digo es fuerte. Y ando solo en la calle. ¿Qué, Guillermo? Hombre, usted va a seguir ahora. No, 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 no. Porque le he dado ese tablazo de noticias. No, 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 porque es una vaina que... Mierda. Entonces lo pone, porque Luis es un veterano, aprendió mucho. Lo puso porque sabía que no le iba a ganar a Omar. Sin embargo, Faride sí le ganaba a Omar. Faride le ganaba a Omar. Pero yo no sé qué negocio hizo Luis con Lionel, porque ellos entienden. ¿Luis con Lionel? Sí, pero hombre... Espérese, espérese, espérese. Espérese, porque hay ahí problemas. Luis con Lionel... No, el problema está ahora... ¡El problema! Luis con Lionel. Fácilmente, entonces, el 28, ¿quién es presidente? Pero ven acá, ¿quiénes crearon la Marcha Verde? O un grupo de personas que no estaba conforme. Afiliado a quién. Con el gobierno de Túnel. Simpatizante a quién. Todos estos eran Lionelistas. O sea, que eso fue entre Lionel y Luis para desmantelar al otro... A Danilo. Luis se prestó. El diache. Se prestó para destruir a Danilo. ¿La Marcha Verde? Pero todos los de la Marcha Verde están en las embajadas y en los consulados. Sí. ¿Ganando millones? Sí. ¿Millones? Ese fue el pago. Ah, el último que estaba protestando ahora mismo es Zapete y la mujer gana 190 mil pesos al mes. La mujer de Zapete. Sí, pero Zapete dijo que eso era una cuestión de que ya viene de su trabajo anterior y que no pertenece. Tiene dos sueldos, dos cheques. Y él está molesto con Luis porque él quería ser embajador. Y Luis no lo nombró. Zapete. Sí. Un hombre que es serio y que lo sacaron del canal. ¿Serio era coño? Chochueca. Pelao. El maco, penpén. Eso era en serio. El maco, penpén, chochueca, pelado. Borojol. Usted me está desmontando santo aquí. Pero ¿cuáles son los santos que hay en este país? Zapete un hombre junto a Edi Feble que entregaron parte de su carrera de la comunicación. Pero ¿cómo me vas a hablar de Edi Feble, de esa honestidad monetaria? ¿Edi Feble? Todos estos son honestos monetariamente. Porque si usted luchó por algo, ¿por qué reclama salario? No. Ya rompió su valor. Ya rompiste de una vez el criterio profesional. ¿Su valor? ¿Cuál es el embajador en España? Ay, Dios mío. ¿Quién es el embajador en España? Este me ha dicho que estaba en el canal ahí dos. ¿Cuál es el embajador en España? Hablando fuerte. Un vividor que se puso en Bolívar. Sí. ¿Él pagó para que le pusieran una bomba? Espérate, espérate. Yo lo digo. Nemen Nader Rodríguez. ¿Pero Bolívar el periodista que estaba en ganar dos? Ese mismo. Cuando le pusieron la bomba al periódico. ¿Cómo que se llama el periódico este? No se ahogue. Porque después me va a acusar a mí de que vine y lo jodí. No, tengo que beber agua. Tengo que beber agua porque esto es así. También tiene que orinar cuando termine. Tengo que orinar ahorita. Esto es así. Usted no me puede tirar todo eso así. Bueno, usted quería una entrevista. Yo se la di. Dígame qué más quiere. Él era fuerte en los comentarios. ¿Quién? Bolívar. Y se veía. Y lo veo ahora bien derechito. ¿Por qué le dieron la cuestión a la embajada de España? Mire. ¿Usted conoce a Juchilora? Ah, sí. Lo entrevisté. Un caballero. Sí, pero lo único que hay bueno de Juchilora. ¿Conoce la vida de Juchilora? Parte de la vida de Juchilora. Lo único bueno que tiene Juchilora es Piquilora. Una mujer coño que era un hombre. Que peleó la guerrilla con nosotros en 1961. Estuvimos presos en la misma celda. En la victoria. Porque no habían celda para mujer ni para menores. Y yo era menor. Y estaba preso. Por haber estado en la guerrilla. Pero pregúntele a Fafatavera. Guay. Fafatavera le dieron su palo. Ajá. Le dieron su palo. Fafatavera. Bueno, ese es un hombre honesto. Pero yo hasta la forma de caminar con los palos. Ajá. No, y al chino perrejera lo mataron a palo. El que editó el libro El Preso. Yo y León Tebrea fuimos que distribuimos el libro El Preso en todo el país. Guau. ¿Sabe quién es León Tebrea? Guay. De la familia Brea, de la radio. Bueno, yo no sé si es familia Brea Peña, ¿no? Sí, Brea Peña. Brea Peña era un símbolo de Cadena Cric, Cric, Comer Cric. Cadena Comer Cric, Comercial. Como Cadena. Ajá. Comer Cric. Doctor. Y Cristal. Pero Uchiulora está encuadrado como uno de los comunicadores y periodistas. No. Que ha mantenido. Sí, sí, pero yo no estoy criticando en ese sentido. No, digo yo, que ha mantenido su ritmo de vida igual, independiente. Totalmente. Independiente total. Totalmente. Está viejito ya, está chocho. Estaba medio enfermito. Está chocho. Sí, y ha mantenido siempre la misma dirección. Pero fíjese. Dirección. Leandro Guzmán fue un luchador del 14 de junio. Fue de los fundadores del movimiento. Sí. Y Leandro Guzmán tenía sus problemas financieros. Y usted cree que el Estado lo ayudó. Él perdió su edificio porque no tenía con qué pagarlo. Se lo quedaron los azuris. Es que aquí se vive como el alacrán. ¿Usted sabe lo que hace el alacrán? Ay, Dios mío. La cabeza. No, el alacrán pica y se va. Y pica y se va. La cabeza pica y se va. Hace así. Este es un país de alacranes. Este es un país de alacranes. Los vicini son alacranes. Ey, 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 ey. No me vengas a meter miedo. Yo estudié con ellos en la calle. Sí. Espérate. ¿Los dueños de la mitad del país? No, de la mitad no. Del 75%. Los... Los vicini. Sí, le voy a decir otros. ¿De quién fue que le dije ahorita que le quitaron el edificio? Ay, Dios. Ah, Alejandro Guzmán. Alejandro Guzmán. ¿Cuál fue que le dije? Lo dejaron. ¿Cuál fue el apellido que le di? ¡Hazuri! ¡Hazuri! Los Hazuri. Ah, pero esos son los dueños de los aeropuertos. Sí, claro. ¿Que se lo ha regalado el Estado? No. Pero ahora mismo le acaba de Luis de hacer un contrato, creo que por 80 años. ¡Guau! Pero usted cree que mientras nosotros mantengamos un sistema oligárquico, ¿sabe lo que es la oligarquía? O sea, para dos o tres. El pobre no va a salir adelante. Sí. Pero venga acá. ¿Quiénes han construido todos esos edificios en este país? Bueno, en un momento dado, cuando aquello estaba los de Andino, estaba en compañía. No, no, no. ¿Quiénes han construido? ¿Quiénes han construido? No, no, no. Eso son poquitas. Claro, qué sé yo qué. Eso es nada. Sí. Toda esa torre, ¿a quién se la tenemos que agradecer? Bueno, pues. ¡Al narcotráfico! Ay, que yo no quería ir para allá. Y si no hubiera el narcotráfico en este país, ¿te hubiera listo? ¿Te hubiera lo comiendo? Eso no es por el producto del desarrollo del país, de la buena economía, de la buena economía. Ven acá, ven acá. Ve por una calle y tú verás en una calle 30 negocios de venta de autos. ¿Qué son esos? Bueno, esos son unos dos... Lavandería, mijo. Lavado de dinero. Pero el gobierno lo hace y lo proyecta y lo maneja porque le deja beneficio. Bueno, hay una alianza. Ven acá. ¿Quiénes son los diputados y los senadores de nuestro país? Gente que vive de la pobreza. Sí. De la lotería. Sí, hay mucho riferos. Todos estos son riferos. Hay mucho riferos. Entonces, ¿quiénes son los que compran la lotería? El clase media de abajo de barata. No, 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 el pobre. El pobre, el pobre. El clase media de abajo. Porque tiene un sueño. Exacto, tiene un sueño. Vive de un sueño de que se va a ganar el palé. Sí, la loto. Ah. ¿Y quiénes abusan de eso? Son senadores y diputados toditos. Pero se va a bajar todo ese número de gente ahora. ¿A dónde se van a bajar? ¿A dónde? Todo ese número de gente se van a bajar. Lo que pueden ellos es bajar a Luis. ¿Qué? Sí, y tumbarlo del gobierno. ¿A Luis? Hombre, él está jugando con la verdad. Esta reforma que Luis quiere presentar para pasar a la historia. Porque los presidentes hacen reformas constitucionales para pasar a la historia. Claro, para sellar. Ya sellan completo. Sí. Le puede costar su presidencia. Pero yo... Pero usted ha visto los mensajes que le ha mandado Leonel en estos días. Sí. Ah, bueno, entonces ya usted lo está viendo. No me vaya a decir que Leonel tiene un complot con los militares. Porque eso lo sabe usted. Yo no. ¿Yo? No, Nader, yo no. Oh, pero... Yo no. Nader. Ven acá. Entonces, si tú sabes que... ¿Quién está dolido ahora mismo porque le quitaron su general de las Fuerzas Armadas? No me diga que hipólico, compañero. Hombre, ¿usted adivinó? No, no. No, no, no. No, el que sabe todo. Estoy tratando de adivinar. Usted sabe todo. Estoy tratando de adivinar. No, hombre, usted sabe todo. Usted sabe. Hipólito es un hombre peligroso. Peligroso. Y su hija... Hay que tener cuidado, Luis. No, 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 no. O ahí está aquí. Eso es un barril lleno de miel, un barril lleno de miel donde están todos. Pero Hipólito... Miércoles. Tiene a su hija como la niña de sus ojos. Sí, claro. Ah, y se la tocaron. Se la acaban de tocar cuando ya el partido eligió candidato. No me diga que San Lobatón. No, eligió a la vice como candidato. Bueno, a la vice sí, pero es que hay 39 candidatos. Bueno, olvídese de los 39. ¿A cuál apoya el presidente? A la vice. Ah, porque Hipólito esperaba que la vice, que Luis apoyara a la hija. Ahora, ¿cuál es ese problema que hay de la... de Jochi y este muchacho Hugo Veras? ¿Por qué ese problema? Bueno, porque hay unos intereses que hay que cuidar. Muy grandes. ¿Y esos intereses entonces ahí utilizaron a esto como un archivo espiatorio? Para distraer el país. Distraerlo. Porque uno de ellos trabaja para la CIA. El técnico. ¿Cuál técnico? El científico de lo digital. Uno de los muchachos más hábiles que hay en la generación, en su generación. Y hombre de la CIA. Guay. ¿Es el hombre que trajo a Mike Pompero aquí? Sí. ¿Y desde cuándo? Pero él tiene mucho. Bueno, él está... Él tiene mucho. El cabrera del 12 o el 10 por allá. Ajá. Le diste en el clavo. Entonces, este es un país... Ahora mismo, ¿el jefe del DNI quién es? ¿Dime? ¿Un come mierda? Que no sabe nada de inteligencia. Yo le voy a decir. No hay de algo. Lo único que es del bufete de... Antoliano Peralta Romero. Su socio legal. Aquí todo hay una combinación. ¿Usted no quería una entrevista? Yo se la estoy dando... Esta entrevista me está dando miedo. Después de yo invitar a Nader. Ahora estoy... Yo no quiero hablar yo. No ande solo. Yo no ni quiero hablar yo. No ande solo entonces. Oye, Nader. Entonces, si nos vamos a ver el 28... No va a haber nada en ese juicio. Este muchacho tiene todos los videos. Hasta de funcionario con funcionario cogiéndose por el culo. ¿Funcionario cogiéndose por el culo? Con el otro. Este país de degenerados. Pero aquí todos son... Tienen su esposa y son tipo de derechos. ¿Y qué tiene que ver? Y tienen que vayan a... Aquí hay maricones dentro de la... Pero ven acá. Desde la firma del partido. Tú no viste... Tú no viste la foto de uno que fue presidente de la Junta Central Electoral. ¿Eh? Con una embajadora que había aquí que era maricona. Que le decían la doli. ¿Cómo es? Ay, yo no sé. Bueno, entonces... Ay, yo no sé. Pero, muchachos. Pero tú no has visto... Pero, por ejemplo, aquí... Hablando de Veranadel... Tú conoces... Hay muy pocos maricones dentro de la política. No, es que son clases... Distinguidas. Mira a Jaime David. No, Jaime David no. No. Pero ese es un maricón. Un hombre que vería con pelón, con deporte y con joven y todo. Ajá. Ese es el peligro. ¿Es maricón? No, homosexual. No es maricón. En la clase rica... No se usa esa palabra de maricón. Escúchame la palabra, homosexual. 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 O dedicado al otro. Que suena más lindo. Jaime David. Ah, pero no me diga que usted también está en la línea. No, no, que no lo sabía. Ajá. No lo sabía. Ajá. Ay, Dios. ¿Y el otro que fue presidente de la Junta? No. Oh. Uy, malo. Un pajarito. Pajarito. Ay, Dios mío, Dios mío. Maricóncito. Ay. ¿Maricón también? No, homosexual. Es concho la palabra. En la clase social. En la clase, verdad. En la clase alta, ya. Pero ellos hacían vales rosados en el palacio. Y estaba Selman también, uno que tiene una mancha aquí. Una mancha aquí. Es de la roja. Es una mancha. No, 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 no. Eso es sexy. Entre los maricones. La mancha. Le besaba la mancha al otro cuando lo acariciaba. Ay, la verdad. Selman, Selman. Este país ha perdido la moral. Este país ha perdido la seriedad. Este país está lleno de sinvergüenza. Mira, ahora quieren meter al general Pablino Sen en el guiso. Sí, en el guiso. Cuando fue Danilo, el que autorizó el contrato en Tejochi, y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, ¿qué tiene que ver un general cuando tú le mandas decir, firme el contrato para Jochi? Sí. Ahora. Ya le lo quieren embarrar. No, no lo van a poder embarrar porque es un hombre con una descendencia social. Viene de uno de los generales más grandes que tuvo Trujillo. El general Paulino, que le decían el tuerto. Guay. Bueno. Y te digo una cosa. Aquí hay muchas cosas. Nuestro país no lo salva ni el Espíritu Santo. Pues entonces la juventud va a tener que seguir yéndose por México. ¿Cuál juventud? ¿Va a tener que ir yéndose por México? Si hay espacio para poder irse por México. Ve, que se vayan al carajo. Si todo el mundo lo que quiere es vivir del cuento. ¿Ahora mismo están creando ayuda para los dominicanos en el exterior? Sí. Ajá. ¿Y qué tenemos con nosotros? 600 dólares, algo así. Ajá. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con un dominicano en el exterior que se fue? Dime. Ah, vamos a mantener gusanos igual en el exterior también. ¿Vividores? Este es un país de delincuentes, de vividores. Todo el mundo quiere vivir del Estado. Bueno, dicen que el Estado es el mayor proveedor de empleo. Y de ayuda. ¿Empleo? Dicen, no sé. Bueno. ¿Cuánto es el tiempo que vamos a estar hablando vaina aquí? Señores, esto ha sido terrible, señores. ¿Cuánto, cuánto? No, no, ya no vamos, casi ya no vamos. Casi ya no vamos. Casi ya no vamos, señores. Porque esto ha salido... Bueno, yo hay muchas cosas que yo no las sabía. Yo no las sabía y no me atrevo a preguntarlas. Pues yo no las sabía. Ahora, la realidad con esto del cine, que tengo que volver ahí. La realidad con todo lo de YouTube que lo quieren ahora también poner el qué sé o qué. La realidad es que tiene una casita que ahora va a tener... Pero fíjate, con todo y eso, con todo y eso, el presidente. Va a coger a los comunicadores con vaselina. No, no, no. Hombre, la ley que aprobaron, 1-24, está ahí contra los comunicadores. Y nadie se ha preocupado de eso. Usted no se acuerda. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Moldaza! Bueno. ¡Moldaza! La reforma ha sido un juego para el gobierno. Estratégico. ¿Por qué no? Porque entretiene al pueblo. Sí. El pueblo necesitaba un entretenimiento... Un circo. ...para que no vean el robo que se está haciendo. El saqueo al erario nacional. ¿Por qué es el gobierno más serio? Más serio. Este gobierno, inclusive, hasta su propio funcionario lo está llevando a la justicia. Si hay que llevarlo con un independiente y todo lo que yo... Sí, esa es la imagen que le damos a los estadounidenses. Ven acá. Somos un país. Bueno, sí. ¿Por qué no tenemos embajador de Estados Unidos? Porque dicen por ahí como que Estados Unidos tiene alguna cosita que no está todavía. No, el embajador que está encargado de los asuntos dominicanos es el que está en Haití. ¿Cómo? Mira la ambivalencia del gobierno de Estados Unidos. Este viejo es mierda, Biden. Biden es un viejo. Este es como mierda, Biden. Sí, sí. Sinvergüenza. Se va Biden y Kamara Harris. Gana Trump. Tiene que ganar Trump, si no ese país se jodió. Guay. Mira cómo están masacrando los israelíes a los palestinos y a los libaneses. Sí, le están dando. Dos mil y pico. Pero que no son los israelíes. Son los sionistas. Aquí no saben que el pueblo judío y el pueblo árabe ha vivido en paz toda su vida. Pero ¿quiénes son los sionistas? Gordon Mayer. Sí. Ben Gurion. El que está ahora de ministro de defensa. Son sionistas. Ninguno de ellos nació en Israel. Son alemanes, polacos, húngaros de la Segunda Guerra Mundial. Que llegaron en el 45 a Israel a formar el Estado judío. Eso fue un cuento. Debieron de llamarle Estado sionista. Son judíos, de verdad. Pero alemanes, polacos, rusos, húngaros. Como Zelinsky. Zelinsky es un judío. El cineasta. ¿Cuál cineasta? Zelinsky. ¿Zelinsky es el de Ucrania? Ucrania, sí. Sí. Que también es mariconazo. No. Completo. Es maricón. No, el marido de él es uno de los generales que está manejando. ¿Cómo? Sí. No. Recuerde que ese nivel no es maricón. Bueno, sí, ya. No, eso es que se distraen con el ano. Para así poder cambiar de la tónica. ¿Cómo es? La tonalidad. No, la tónica. Ellos se distraen por el ano. Ano de Pravia. Sí. Ano de Año y Ano de Culo. Guay. Nadal. Guay era un hombre de Estados Unidos, Robert White. Robert White. Nadal, ¿qué usted piensa de la música urbana? La música urbana es una protesta de alguien que tiene preso su voluntad. Oiga las frases. Sí. La música urbana es la protesta de los muchachos que tienen preso su voluntad. ¿Se me ha dicho lo que yo pienso? Dice que eso es lo que ha venido a dañar a la juventud. Pero es que eso ha surgido porque nosotros le coccionamos la libertad a esos muchachos. ¿A los foques es una creación de nosotros? Sí. Si usted no le hubiera cerrado las puertas a los foques, a los foques hubiera sido un muchacho normal. Sí. ¿Y qué hizo? Buscó. Cuando tú vete. Una salida. Eso es lo que pasa, nosotros somos los responsables. La generación nuestra que le cerró las puertas a esos muchachos, el doctorcito que le llaman. Sí, sí, sí. Son creaciones del cierre que le hicimos. ¿Tenemos una sociedad floja? No, tenemos una sociedad de mierda. Aquí no hay sociedad. Aquí hay vividores del sistema. No hay sociedad. Pulgas aquí. Vividores del sistema. Aquí no hay sociedad. ¿Ah, tú crees que sociedad es tener dinero e ir a gastar y alquilar una yola, un yate, para hacer una fiesta? Eso es sociedad. Eso es suciedad. Guay. Eso es lo que pasa. Hemos, bueno, hay un libro por ahí que salió que se llama El País Arrevé. Sí. Léetelo para que vea. El País Arrevé. ¿Le debemos o no lo debemos a Venezuela? Venezuela y nosotros, tenemos un recuerdo histórico que ni Luis Abinader ni nadie lo va a poder borrar. Venezuela fue el que protegió a nuestro padre de la patria y allí murió. Sí. Venezuela, siempre, cuando Hugo Chávez le dio de comer a este país, lo ayudó a mantener su economía, igual que a otros países de Latinoamérica, porque Hugo Chávez fue el nuevo horizonte que nació en un país rico. Busque a todos los países de Latinoamérica y verá que todos estos recibieron ayuda, inclusive hasta los negros estos caribeños. Sí, sí, sí. Entonces, Venezuela, ahora de que se ha declarado una guerra entre el presidente Abinader con Maduro. Con Maduro. El exilado que hay aquí, venezolano, tiene un mojón cruzado en el cerebro. Le voy a decir por qué. Siguen combatiendo el chavismo. El chavismo no existe en Venezuela. El madurismo está creciendo cada día más. Con fuerza. Porque se dedican a combatir el chavismo. Y ya eso desapareció. Desapareció. Usted no puede combatir. No conozco. Ajá. Miércoles. No, oye, no es miércoles. Oye, es más, más, más. A ver, nos vamos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Pero antes de... ¿Preferible a que regrese Ramfi y Trujillo, por ejemplo, en el 2028, a que vuelva Leonel? No. Ramfi y Trujillo no tiene mente. Es un popis. Sin mente. Leonel es un hombre ilustre. Leonel es un hombre que ha tenido el roce social que Ramfi no lo ha tenido. La Fiscalía de Ramfi lo que ha hecho algunas estafas pequeñitas por ahí para vivir. Su mamá sí era una mujer de valor. Que fue educada por su padre. Por Rafael Leonel Trujillo Molina. Pero él es un pobre diablo. Su padre es un hombre también. José Luis Domínguez. Sí. Primo de Hipólito. Pero él salió como cuando usted se tira un peo y le sale el olor. Salió. Y ya. Ajá. Y ya. El país, en los últimos 20, 30 años, 70 años, ahora está más endeudado en cuatro y pico de años, casi siempre. No, nosotros no estamos endeudados. Según dicen ellos. No, no, según no. De todo lo que ha cogido. Se habla de billones. Nosotros tenemos empeñados a todas estas generaciones de muchachos. El diablo. Nosotros estamos empeñados yo creo que hasta el año 92. guau. ¿A qué nos salva a nosotros? Está cumplido. Recuperar las minas que el Estado la maneje, recuperar los minerales para poder saldar esas deudas. Tenemos con qué pagarlas. Sí. Pero hay que ponerse los pantalones. Hay que ponerse los pantalones. Porque hemos vendido el futuro de nuestros hijos. Guau. Tenemos un país que nuestros hijos ya no tienen futuro. Porque no es que tú vayas a la universidad todos los días, pero vayas y no aprendas qué es lo que pasa. Y al final. Al final. Así dice la canción. Gracias. Qué lástima que hemos destruido el mejor país del mundo. Sí. Porque aquí todos son jefes. Todo el mundo es jefe. Todo el que llega más. Ajá. Aquí estoy yo. Ajá. Tú eres jefe. ¿Por qué tú crees que los italianos y los españoles y los franceses quieren venir acá? Sí. Los rusos ahora. Sí. Los turcos. Sí. Porque aquí tú llegas y eres jefe desde que llegas. Sí. Y si traes unos chelitos. De una B2, mi jefe. Ajá. Ya lo dijiste. Bueno, mi jefe. Claro que yo. Gracias a ella. Ajá. Comando, mi jefe. Ajá. Señores, yo les voy a decir una cosa. Todo lo que yo digo soy responsable y ando solo en la calle. Si me van a matar me avisan que yo lo espero en cualquier esquina. Gracias a la deuda. Yo moriré como un hombre de pie. Primero seco pegado a la pared. Bueno, gracias por haberme invitado a tu programa y te agradezco que haya tenido esa consideración. Gracias a usted. Un abrazo, señores. Nos vemos en la próxima.